Yo soy Gustavo Flores, comandante, jefe del cuartel de bomberos voluntarios aquí del circuito 5. Estamos trabajando prácticamente en un 80% de lo que es de la zona del circuito 5 con la policía de la provincia de Formosa. En los mayores casos, cuando la llamada entra aquí en nuestro teléfono de emergencia, nosotros comunicamos al sistema de emergencia de la policía al 911 y solicitamos presencia policial. Una vez en el lugar del hecho, si vemos que el incendio es de un volumen bastante grande, solicitamos colaboración a los bomberos de la policía. Siempre, en todos los casos, ellos se hicieron presentes, colaboraron. Asimismo, cuando ellos nos solicitan, nosotros estamos con ellos. Hay un trabajo coordinado, tanto en este periodo de año que estamos transcurriendo como el anterior, el incendio ha colapsado en la provincia de Formosa. La cantidad de cuarteles que hay aquí en el ejido municipal siempre va a ser insuficiente. Entonces tenemos que coordinar mucho el trabajo. Un caso muy presencial fue lo que ocurrió el día domingo, en el paseo sobre la avenida Costanera, donde ha trabajado tres fuerzas. Estuvo el comisario general Sánchez a cargo de la dirección de emergencia de la municipalidad. Estuvieron bomberos de la policía. Estuvimos nosotros con dos unidades trabajando. Realmente el incendio era desesperante, un volumen muy grande. En un terreno muy difícil, porque el incendio fue nocturno y era todo embalsado. Había mucha agua abajo. Estuvimos trabajando hasta cerca de la una, una y media de la mañana, pero se pudo controlar satisfactoriamente el avance del fuego. Algo que siempre estamos hablando con la sociedad, sobre todo con los chicos, con los jóvenes, que cuando fuman que no arrojen la colilla del cigarrillo, porque tenemos la estadística ya que me están enviando a mí desde Buenos Aires, y de todo lo que es el sistema del cubo, porque hace aproximadamente un mes y medio yo fui nombrado como director, como referente aquí en la provincia de Formosa, del sistema de emergencia nacional. Y me están enviando los informes de todas las federaciones de la República Argentina de cómo se están organizando para trabajar respecto a los incendios, porque evidentemente se viene un año con mucha sequía, bajante de ríos, mucho frío, y yo creo que la quema de pastizales va a abundar muchísimo en lo que resta del año y el año que viene.